Hablándote de aquí en la zona de Barlovento, o sea Miranda, es una zona que tiene un gran potencial en cuanto a tierra. Si nos vamos a la parte de cacao, digamos que Barlovento tiene las condiciones idóneas, porque ahorita es un rubro estratégico, o sea de mucha importancia económica. Se producían cerca de 8 millones de kilos de cacao fermentado. Ahorita estamos en 4 millones de kilos. Hay empoderamientos de unidades de producción, hay los robos de lo que es la almendra y todo el cuento, algunos hacen alianzas, o sea, es todo un tema. El mejor cacao del mundo. Este cacao que se ha venido consolidando a nivel mundial como el cacao de mayor calidad, de mayor olor, de mayor aroma a nivel mundial y que empieza a posicionarse el Estado Miranda como el principal exportador de cacao de Venezuela. Los comercializadores llevaban la facturación que llevaban en la gandola y cancelaban ese monto de acuerdo a un 15%, creo que era de la carga que llevaban. Estaba el camión retenido en Alcabala o la llevaban a la corporación socialista en Caucagua, o a cualquier comando de la Guardia Nacional. Y allí también tenían las cargas retenidas y entonces se perdía mucho cacao, por el mal uso, el mal almacenamiento y todo eso. Uno como productor debería detenerse un 100% de su ganancia. ¿Cómo uno paga impuestos? Cada vez que uno compre un arroz, compre una carne, una calicería, compre un medicamento en una farmacia y ya uno está pagando los impuestos necesarios. Uno genera empleo bastante a tener empleo, quien poda, quien acorrala, quien seca el cacao. ¡Suscríbete al canal!